Para mantener un gobierno cercano a la comunidad, el alcalde Ricky Rivas Cuellar, junto con la titular de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, Irma Eugenia Recher de León, acompañados por síndicos y regidores, llevaron el programa de acción inmediata PAI a la colonia El Campanario. Con este programa, se busca llevar a los vecinos una respuesta al momento de sus exigencias y necesidades en cuestión de alumbrado público, bacheo, limpieza de terrenos, entre otras cosas más. En el lugar, el alcalde recalcó el compromiso que tiene su administración para acudir a las calles y escuchar de viva voz las necesidades que se tienen en los diferentes sectores de la ciudad, pues la misión está clara, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario.